Con la presencia del médico y secretario de salud del municipio de Río Negro, doctor Juan Humberto Rivas, queremos decirle a la opinión pública que en la mañana de hoy nos hemos enterado a través de los medios de comunicación de que en Río Negro es un caso de coronavirus. Estamos esperando que en los próximos momentos el Ministerio de la Salud y la Protección Social nos entregue información de este positivo, guardando los protocolos que el mismo Gobierno Nacional nos ha entregado a todas las entidades territoriales. Mientras tanto, invito a todos los ciudadanos a mantener las medidas preventivas, no asistir a eventos masivos, lavarnos las manos permanentemente y tener bajo el cuidado a las personas adultas mayores y a nuestros niños. Y además decirles a ustedes que una vez tengamos la información en las próximas horas, luego de que salga del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, daré información y declaración total de la situación que tenemos y cómo la estamos atendiendo.